Polis Nos encontramos en el bus camino a Santiago, ¿cierto? Yo voy al aeropuerto, él me irá a dejar y luego se irá a su casita Exacto O sea, primero te voy a su casa y te voy a pagar por favor Bueno y eso, vamos a ver qué tal nos va en esta nueva experiencia Bueno y yo quedé en casa Y yo quedé en casa ¡Por favor! ¿Qué pasa? Si, como lo haría, no me hacía en casa ¡Por favor de la mañana! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! No, ya llegamos a poco. Son las 9.27 y tenemos que ir a las 22.40. Son las 1 de la mañana y nos trajeron la comida. ¿Qué te pedís esto? Pastelera con carne. ¿Qué te pedís aparte? Ya, bueno, se pidió carne y yo me pedí pasta. Traen un pancito. Traen un pancito. Servicio. Es un alfajor y tu comida. Bueno, como siempre, chequeo de la Uppin. Había pedido una omelette que venía con tomate y champiñones que no me gustaran. Y ya no te gustan. Y ya no te gustan. Y ya no te gustan. Bien. Bueno, son casi las 5.00 ya en Miami. En Miami. Aquí en Chile es la diferencia. La diferencia son como torturas. Vale, las 5.00 tenemos la de risa aquí de la mañana. Un poquito después porque se ha pasado. Todo eso ya, entre comienes, una cosa en mi chaquetita que no la vio tanto la noche. Y viendo un lugar suerte de vida. Y eso, quiero solo mirar que calzada. Ay, bueno. Bueno, ya llegamos. Muchas gracias por elegir volar con la TAM. Para su seguridad, les pedimos que permanezcan sentados hasta que la señal de cinturones apague. Y su fila queda llamada a desembarcar. Evita aglomeraciones en el pasillo. Y no olvide que el uso de mascarilla cubriendo nariz y boca es obligatorio. Habrá con cuidado los compartimientos superiores. Ya que el equipaje puede haberse movido durante el vuelo. Por su seguridad, ni la de los demás pasajeros, tenga la precaución de retirar su equipaje utilizando las dos manos. Al bajar, por favor, asegúrense de llevar todos sus artículos personales. Y no dejar mascarillas o guantes dentro del avión. Desde ahora, pueden usar sus equipos electrónicos con normalidad. Recuerden que con los beneficios de nuestro programa La TAM Paz, acumularan millas y podrán volar cada vez más. Esperamos tenerlos a bordo en su próximo viaje. Ya, bueno. Ahora tenemos que esperar a que nos dejen bajar prácticamente, ¿cierto? Nosotros vamos a desembarkar. Olives, ¿ya pasaste todo? No sé por qué está reclamando mi papá. Pero ahora vamos al metro. Vamos a ir a dejar las cosas al hotel. Miren eso vamos llegando a lo que ya le estamos al frente Miren 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 La verdad no sé qué me pedí Mi papá tampoco Bueno Ya salimos de comer Y ahora vamos a ir al centro de Miami Miren Esos son los buses que tenemos que tomar Pero este es el L Ahí dice L Como pueden ver Y tenemos que tomar el S En esta calle pasa el 115 L y S Así que hay que esperar a que pase Con esta tarjeta Pagan esos buses Y con una pura pasada Pasan toda la gente que anda contigo Así que Como que Aburrativo Que lo toque Tócalo 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 Bueno, ya llegamos Pero creo que vamos a comprar ahí al frente Bueno, ya terminamos de hacer lo que teníamos que hacer Una cuadra del local en el que estábamos estaba este supermercado Así que vinimos a comprar Y luego de esto nos vamos al hotel ¡Suscríbete! 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 ¡Estoy cansada! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Te harías sacado una foto para mandársela? ¿Pero que se las manda? No Salí con mi papá del hotel Porque vamos a ir a comprar un adaptador para mi cargador Porque no tengo batería ¡Suscríbete! 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 Pero está como que no se raro Como les decía ¿Nos vamos devolviendo al hotel? Bueno, ya volvimos al hotel Bueno, ya volvimos al hotel Y aprendí como comer el aire y me decía Se cagaba Y me puse esto para dormir Porque olviden quién no trajo pijama Y ya tampoco se va a comprar No sé cómo cobrir Pero quiero ir aquí Pero que no tiene ninguna venta ¡Buenos días! Salimos del hotel Ya como pueden verme Me regalé y me besé. Bueno, amigos. Ya. Mi papá se pidieron unas cositas. Mi hermana se pidieron unas pancakes. Y yo me he pedido un desayunamiento. La América no es normal. Con huevos. Tocino. Coral. Y... Ah, no, no. Balista. Bueno, ya hemos terminado. Entre comillas. Muy contundente el desayuno. Y así. Y ahora nos vamos a ir a Target. A ver qué tal es. Bueno, ahora andamos en Target. Porque queremos ir a la playa. Y mi hermana nos trajo trajes de baño. Mi mamá tampoco. Bueno, en Target... En Target no compremos mucho. Vamos a ir como que a un Dollar Tree. Like a una tienda de dolar. Aquí estamos a siete kilómetros. Y ya luego de eso... Vamos a un... Vamos a la playa. Supuestamente. Si no, pues... Vamos a los mones. Porque ya pues mañana nos vamos. Entonces... Como que queremos... Aprovechar el tiempo que nos queda en Miami. Ya nos bajamos de la camioneta. Y estamos literalmente al frente del Dollar Tree de la tienda de dolar. Les voy a mostrar. Y eso. Anduvimos... Como... A media hora en autopista. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. A ver. Oye. No. Ni cagando. No. Es un rotundón. A ver. Yo sé redondas los negros. Y que María voy a parecer mosca. Esto es malvario. Y esto. Bueno, ahora vamos al McDonald's Y vamos a probar estos dulces No lo puedo hacer Pero vamos a probar estos dulces Bueno, y eso al final En la tienda de Dolar como que Compramos hartas cosas Y en una tienda Bueno, la tienda que después les mostré También Compramos hartas cositas Ahora vamos a almorzar ¿Qué hora es? Son las 4 de la tarde Y andamos en la pequeña Habana O sea, queríamos venir Pero no pensamos que andábamos aquí Compramos un cooler también Como pueden ver Pero pues Ya llegamos Me siento entusiasmada Porque yo puro que quería venir A la pequeña Habana Pero tengo hambre Yo me lo quiero comer Y tienen a ver mi también En los labios secos también Sí, ya he tomado hasta agua Sí, ha tomado demasiado agua Eso es increíble Miren qué hermoso Estoy asombrada Porque en Chile Los juguetes de la cajita feliz Son nada comparado a esto De verdad Ya pedimos Y ahora estoy en el baño Y ahora me gustaría Mostrar cómo va la oficina Y eso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya nos vamos Y ahora vamos a la playa A ver qué tal Vamos a ver el atardecer Yo creo Porque ya la hora Ya es muy tarde Pero pues Sí, eso Ya nos fuimos De la pequeña Habana Y vamos en dirección A nuestro hotel Para dirigirnos a la playa Bueno, me abrigué Porque íbamos a la playa Y hoy el día no está igual Lo de caloroso que ayer Hoy el día hace mucho más frío Y bueno Así vamos a la playa Mi papá se escucha reclamando en el fondo Porque dice que Ya nada más de los bolsillos Como van a tener el pantalón Que son muy pequeños Bueno, ya volvimos al departamento Y ahora vamos a Bueno, ya me acosté Ya estoy Estoy muerta, amigos Y eso Mañana iremos a la playa Durante el día Y ya Eso sería lo último Y quizá los moles Porque tampoco alcanzamos a ir hoy Y eso Tengo sueño Buenos días Empezando el tercer día En Miami O en ver Anoche fuimos a la playa O sea Era las seis de la tarde Pero ya estaba oscuro Y mi hermana Se tiró al agua Literalmente Porque es tibia Estiria aquí En Miami Y eso Hoy día Es bueno Que iremos a la playa Queremos disfrutar Porque hoy Es el último día aquí Y estoy horrible Amigos Estoy Estoy demagrada Pero sí Eso Así que vamos a ver Qué tal no tempranía Son las siete Cuarenta De la mañana Normal Ahora estamos tomando desayuno Mi papá se está haciendo un café Y compramos esas hamburguesas Bueno Al final Vinimos a la Nike Primero Y ahora ¿De la cuáles te compraste tú? Mi fucking Tiperal TV Y ya me compré Unas 97 Oye Por fin Bueno Bueno Vamos llegando a la playa Que tal no tempranía Tame la tinta Nos vemos Y ya Tame la tinta Tame la tinta Tame la tinta Bueno, ya nos fuimos del hotel, ahora vamos a un supermercado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!